Música 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 Aquí estamos aquí en la estación de metro que es, digamos, el comienzo pues vamos a ver qué tenemos que hacer por aquí esto que ya lo habéis visto yo antes desde lejos me parece que todos los rollos estos los tengo yo ya había de momento los que hay hay un muñeco que se llama charly que está justo ya lo hemos pasado aunque yo lo he cogido y ya lo he cogido porque te da entre otras cosas un trofeo que está cuando nada más que te rescata carlos y entráis aquí en la zona del metro en vez de seguirlo sube otra vez la escalera y arriba entre una especie de dos bidones o dos rollos de esos de friódicos está el muñeco ahí pegando salto y le pegamos un tiro no lo llevamos entonces eso yo ya lo he hecho para que salta hombre porque salta ese trofeo ahí no que se llama charly el muñeco será el primero de muchos charly me imagino porque el juego no lo he hecho he leído algo del juego pero no no lo he hecho entonces hay cosas que desde que yo lo investigue esto antes de comprar el juego hasta ahora pues se me han olvidado un poco pero me ha acordado de lo de charly he tenido que que volverá a reiniciar el juego porque es que si no no había forma de coger esto vale ya está está aquí y ahora aquí vamos a hacer una cosa vamos a combinar esto porque si no no puede ser a esto recarguemos vale que más hay por aquí así como digo he tenido que empezar otra vez el juego para no perder ese trofeo os lo digo por si os ha pasado aquí para meter algo aquí dentro no aquí no hay nada que hacer vale y esto también es para meter aquí lo que sea esto si lo que sea esto vale vamos a guardar aquí y aquí tampoco hay nada no puedo meter cosas si quieren pero no aquí en la mesa hay algo que pillar también sí yo creo que lo tengo todo cogida creo que lo tengo todo cogido bueno vamos joder que ha visto el cielo abierto y aquí tenemos este capullo este hay que esquivarlo este hay que esquivarlo y a tomar forzar con el mar de medir y por aquí aquí que hay un momento aquí no estamos solo aquí no estamos solos y este no se puede esquivar se pues no se pone no veí como se pone que ya tomamos forzco el hombre sí son dos están death a ver por aquí sí aquí que ven aquí les he escuchado esto tiene un candado ahí pero no podemos hacer nada pues no tenemos la llave ni esto se puede romper pero esto debe de que haya marcado en el mapa ahí se ha quedado marcado ¿lo veis? candado el momento que investiguemos ¿vale? o sea que si no podemos ahora, ahí lo tenemos en el mapa ¿lo veis? aquí está no sé si eso a alguno es fácil que se pase esta cosilla ¿no? por eso lo comento y aquí hay otra tienda o es que me lo parece a mí ¿suena ahí coño? ah que están esta gente aquí dando marxilla ¿lo nevole? no sé bien y esta también está con un candado aquí no tendríamos la herramienta aquí para esto pues también debe de haberse quedado marcado ¿no? míralo, aquí está en el mapa no nos dice dónde tenemos que ir ¿verdad? a ver o si no lo dice estación de medio que es donde estábamos máquina de escribir esto donde hemos salido bueno, bueno, bueno vamos a continuar a ver carlos, estoy en la avenida principal ¿hacia dónde voy? es una torre para la expresión es la subestación tendrás que dar un rodeo o un callejón para llegar ¿te refieres al que está ahí llamas? puede vale pues vamos a ver como coño rompo yo esto pero no sé como coño lo va a salvar es estupendo ya lo hemos jodido ahora sí lo hemos jodido ya lo hemos jodido ya está todo jodido vale muy bien y allí que tenemos me parece que allí hay algo venga hombre que te calcule yo a esto mierda pues yo no puedo perder aquí ah joder que malo soy harto que malísimo soy harto me queda aquí nadie menos ya otro más aquí es que yo esta parte la hice cuando la demo porque yo he hecho la demo de este juego y por eso me suena aquí algo todo esto me suena lo mismo que me suena que aquí no es acabado esto miralo yo lo sabía están en el suelo puta están en el suelo los cabrones no fallo yo nada aquí coño joder este se va a levantar el cabrao pero aquí aquí va a ir algo que hacer antes de esto no lo voy a poder tocar me parece no no puedo tocarlo ahora aquí me falta algo que hacer me falta algo que hacer estoy intentando acordarme a mí me falta aquí algo que hacer a mí me falta aquí algo que hacer aquí no puedo hacer nada vamos por aquí venga vamos a seguir por aquí creo que me falta algo bueno ya irá surgiendo vamos a entrar en la tienda esa de dono eso lo vamos a dejar de momento aquí que tenemos munición vale vamos a mirar esto con lupa por bueno vamos a ver vamos a ver por aquí no puedo entrar por aquí vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y esto que va a guardar la partida Vale Me parece un mundo Vamos a guardarla Y aquí Porque quiero guardar algo No voy a guardar nada No voy a guardar nada bueno pues aquí hay mira lo que hay allí aquí esto que apoyo ahora no había de tal punto de meta y charlie ahí adiós hay 20 mister se han listo en todo el juego es como cuando coge el primero te da el trofeo que en este caso me lo hubiera dado aquí si no hubiera cogido el otro pero claro como yo ya tengo con este 2 pues no no me salta y cuando termine de completar los 20 que están escondidos y es difícil de ver entonces te da un trofe que me parece que se llama adiós charlie o hasta luego charlie de barbosa yo no espero conseguir los 20 porque tampoco me voy a poner yo en la cabeza vamos a conseguir los 20 charlie allí como yo entrado por esta puerta pero hay otra puerta aquí para que una pero es que creo que hay otra puerta que es ésta no está por donde yo he venido luego entonces ésta aquí no estamos solos abre 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 Joder, coño vamos a volver y vamos a salir de aquí y vamos a investigar la zona esa de la escalera que había aquí aquí y ahora vamos a ver con cuidadín vamos a ver no sabe uno por donde tiene que ir aquí estoy yo viendo algo escuchando cosas miralo aquí tiene que haber algo por aquí cago en la puta no veo ni una mierda aquí tiene que haber algo lo estoy escuchando coño capullo gestos aquí estaba el cabrón aquí está el cabrón hola cabrona mira el viejo puta no puedo pegarle el piso no pero que pasa que no te revienta la cabeza ya o que no le revienta la cabeza al hijo puta vamos a tomar un de esto vamos a ver y yo porque no le he pegado un tiro a esto pues soy más ah hay que tiene este fórmula ah mira vale mire bien esto ya está otra cosa vale a ver esto que es ah vale 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 acabamos de crear un atajo un atajo a donde donde he creado yo el atajo vamos a volver no me gusta esto además que no creo que era por aquí vamos a ir por el otro lado de la escalera de la escalera no en la parte esta que hemos visto aquí a ver a donde llego por ahí esto se puede romper verdad ah hombre vale llego verde vale de acuerdo vamos a ver aquí ahora y ahora por aquí a ver esta puerta se puede abrir no tiene problema ahí tuve coño diario pólvora vale a ver a ver a ver a ver vamos a ver vamos a abrir la caja fuerte a ver la combinación vamos a ver a ver a ver a ver ¡Ah! 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 y aquí que hay mira de pistola vale esto ahora cuando lo que vemos un trofeo ahora lo voy a haber puesto yo me acuerdo de estas cosas vamos a ver vamos a equiparlo y vamos a ver si es verdad que un trofeo combinar ahí está trofeo ganado que no estaría orgulloso vale bueno la combinación es nueve izquierda nueve izquierda tres derecha y siete izquierdas vamos a ver ahora estoy escuchando es que aquí yo quiero recordar a mirando ahí está es que estoy escuchando el ruido a tomar forzado ya llevamos tres ahora vamos a salir por aquí vamos a salir por aquí y aquí tenemos munición y ya está y aquí aquí no podemos hacer nada salimos a la calle a dónde qué zona es esta vamos a ver dónde estamos dónde estamos aquí que me suena esta parte me suena coño asqueroso es que lo estoy escuchando el rumbo ya por ahí estoy escuchando ah mira aquí tenemos otra mierda arde ahí hijo de puta hijo de la gran puta también hay todo esto pero bueno no estaba tú muerta ya no estaba muerta hija de puta vale fórmula a ver si puedo crear creo que sí vale voy de esto esto lo tendría que soltar yo en alguna parte se puede combinar con qué con nada vamos a gastar un de estos porque estoy un poco jodido es que yo voy a ganar qué coño había que ir aquí que me estoy intentando acordar me parece que hay que ir aquí me parece me parece porque esto me suena aquí hemos estado ya antes claro que hemos estado a mí me suena esto un montón o sea pues rollo a qué hijo de puta cabrón pero vale barba vale 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 joder me suena esto Aquí están los donos Claro, la puerta Esta es la puerta de los donos Que yo de cierto me suena a mí, coño Claro, es esto, coño Es esto, joder Me cago en la puta Hay que entrar aquí Estos sitios que están La luz ahí parpadeando Es por donde tenemos que ir De hecho, me acuerdo de esto Me acuerdo Me resulta Que está muerto aquí como ¿Dónde va, capullo? ¿Dónde va, desgraciado? ¿Dónde va, capullo? ¿Y aquí? Muy bien Pues sí, seguramente Esto es para meter aquí cosas Pero yo no voy a meter nada Esto lo puedo usar, ¿no? No voy a utilizarlo de momento Primero vamos a ir a por aquí Vale Ahora que Me parece que ahí estoy escuchando Otro muñeco sonríe Richard esto, coño Me lo juro Me ha parecido oírlo Clash, 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 clash Míralo ¿Dónde está el capullo? Lo estaba oyendo yo, coño Que bien escondido lo pone Falcín y nada que hacer Pero nada de nada Esto que no me va a interesar En nada ahora Y ya está Entonces vámonos de aquí A ver aquí Ah, mira lo que tenemos aquí Manguera Que la tenemos aquí Ahí está la manguera Vale Aquí tenemos otro de esto No puedo hacer nada Cuando necesito utilizar un objeto Para abrir una puerta redonda Elige el objeto Y luego Sabrá que aquí no hay objeto Ninguno Con el que yo pueda hacer nada De esto No tengo La pieza que necesito Para romper estas cosas Porque mira lo que hay ahí Mira lo que tenemos ahí Vale Esto hay que romperlo Ya, sí o sí Pero sí o sí Pólvora Damos una mierda De rompecadenas de sangre Pero nada de mano No puedo ponerlo No puedo ponerlo A ningún lado Porque tendría que Suparme esto Vamos a ver Aquí No voy a hacer nada Bueno vamos a ver Me voy a beber esto No, si yo llevo la vida bien Entonces no puedo yo Coger eso ahora No puedo Una putada Pero no puedo A ver No puedo coger la granada Y esa granada Lo necesito Bueno Vale De momento está ahí Y lo más importante Esto Esto Bueno Vámonos de aquí Aquí dentro No he entrado todavía Me atacaron Pero no llegué a entrar Lo tengo todo lleno No puedo Esto es Pólvora No tengo donde meter Esta mierda Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Aquí no Coño Aquí Esto Lo vamos aquí A No puedo No puedo Resaltarlo No puedo No lo puedo mover En ninguna parte O si Un momento Si lo puedo mover Combinar Claro Con esto Claro Que estoy yo Capullo Total Ay que no me acordaría De este pequeño detalle Claro Este es el máximo Que tiene La La siesta Entonces Ahora aquí Voy a coger La pólvora Vamos a mezclar La pólvora Combinar Con más pólvora Cartucho de escofeta Que cabrón Mira lo que me ha dado Cartucho de escofeta Será cabrón Pues yo no me atrevo A coger nada Vale aquí Porque lo que quiero Es para poder romper Aquello Que no sé Donde coño está Y esto Que lo que Unición de pistola Cago en su puño De la madre Como tengo yo esto Tengo ahí un espacio Todavía Bueno vamos a ver Aquí No puedo hacer nada más Aquí es donde está La escopeta Vamos a ver Donde está Esto es el ozono Aquí Vamos a atravesar esto Y vamos a ir a Apagar Las Rollas Todo bien Me ponen a aparecer Más gente También aquí Vamos a ver Oye estaba esto Oye estaba aquí Vamos a poner aquí La manguera Usa Ahí está El objetivo Ahora es reactivar La subestación Este objetivo Es largo Pero yo lo que quiero hacer Es conseguir Antes de dejar el vídeo Vamos a ver Si conseguimos La escopeta Mira 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 lo que hay aquí Aquí está Vale Ya tenemos Una herramienta Maravillosa Vamos a pegarlo Guardado A esto Vale Vale Bueno ¿Haya alguien o no Haya alguien? Yo lo que quiero Quitarme de aquí Cosas que no Guardar Cosas que no necesito Ahora mismo Cartucia de escopetas Sí Y esto también Solamente me he podido Quitar esto Vale Esto no se puede utilizar Aunque yo diga Utilizar esto Me va a decir Que tú 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 Que con esto No Y esta puerta Esta sí Vamos a romper esto Vamos a ver Que hay aquí Estaba infectada Podría haber estado infectada Los Starter Son así de blandos No me extraña Que haya muerto Y va a transformarse ¿Dónde estás? Tienes una superencia Vuelve a la estación de metro No necesitamos alguien como tú Entropeciendo la operación Vale Vamos a coger de aquí Cartucio de escopeta A este pobre se lo ha ventilado Aquí hay algo que veía Resisto de entrenamiento Vale Yo he entrado por aquí Y nos vamos a ir de aquí Porque lo que yo quiero hacer Es ir por la escopeta Lo que yo sí quiero hacer Es ir por la escopeta La escopeta era por aquí Hay que atravesar allí Los dos no es Hay otra cadena más que romper Es ir por aquí Pero no nos vamos Ahora a liar Vamos a lo importante Lo importante ahora es esto Esto es lo importante Que yo he visto por aquí Estaba donde estaba la mierda Esta No, aquí no era Ay, coño Aquí no era Joder Ahora estoy liendo No, hombre, no No te líes Aquí es la escopeta Aquí, aquí, aquí Venga Pousar Aquí está Ahí la tenemos Vale Y la escopeta ahora la tenemos ya aquí Vale Que tenemos 14 disparos Habrá que mejorarla Eso no se puede abrir Y aquí teníamos Una granada de mano Que la voy a coger Y listo Había algo más por aquí No, ya ni nada más Venga, llegue No sé si guardar aquí A ver No te voy a dar más Apoyo Bueno, pues venga Vamos a guardar esto Y lo dejamos aquí, amigo Nos falta Tenemos que continuar En reactivar La subestación Y los trenes Que esta misión es larguilla Yo lo que quería era La escopeta Conseguirla Bueno, pues nos vemos En el siguiente Un saludo para todos Muchísimas gracias Os espero Gracias por ver el video ¡Suscríbete!